Se esperaba la denuncia de papás, ya hay seis papás que han hecho la denuncia justamente por esta razón ha quedado imputado el anestesiólogo Jorge Madio, es así. Ha quedado imputado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante. Recordarán ustedes, él ya estaba imputado por producción de pornografía infantil, pero justamente faltaba dar con las víctimas de los manoseos del anestesiólogo para poder llegar a la otra imputación y faltaba la denuncia de los padres, porque al ser un delito de instancia privada, si no hay denuncia, la justicia no puede proceder a la imputación. Bueno, finalmente en nueve hechos por producción de pornografía infantil ha sido imputado Madio y en seis hechos por abuso sexual gravemente ultrajante. La causa ha presentado avances y hemos, la UDAPIF ha seguido con su trabajo en cuanto al análisis de los dispositivos electrónicos pertenecientes a Jorge Madio y hemos empezado a entrar en contacto con los familiares de los niños abusados por Jorge Madio. Estamos recibiendo en forma periódica informes provisorios por parte de la UDAPIF a medida que avanza el análisis de los dispositivos electrónicos. Hoy les podemos decir que han sido analizados las memorias extraíbles, los discos externos, el celular. Quedaría por revisar por parte de la UDAPIF la PC, el pendrive y la notebook. Pero hasta el momento podemos decir que tenemos 34 videos caseros de producción casera por parte de Jorge Madio y tenemos la suma de 3.800.000 entre videos y fotos relativas a la pornografía infantil. En términos de calificación legal, el aboque por supuesto se ha visto modificado hasta el momento y en el día de ayer Jorge Madio ha sido imputado por el delito de producción de pornografía infantil previsto por el artículo 128 en la cantidad de 9 hechos. Esto es, se relacionan estos 9 hechos con 9 de los videos caseros que tenemos hasta este momento. Y la novedad es que a Jorge Madio se le han imputado en el día de ayer 6 hechos de abuso sexual gravemente ultrajante porque como ustedes saben teníamos los videos pero no teníamos las víctimas. Todos esos padres, ya algunos han venido, otros están por venir. Han tomado conocimiento de la causa, se les han exhibido los videos que se han ido capturando de los dispositivos electrónicos de Madio y hasta el momento tenemos 6 padres que han instado la acción penal para que se investigue el abuso sexual del cual habrían sido víctimas sus hijos. Es por eso que repito la nueva calificación legal por la cual Jorge Madio ha sido imputado en el día de ayer es la de producción de pornografía infantil en la cantidad de 2 hechos, en concurso real con el abuso sexual gravemente ultrajante en la cantidad de 6 hechos. Que Madio sigue internado en el SAUCE. Restan una serie de exámenes de alta complejidad para que pueda materializarse el alta definitiva del mismo y pueda ser trasladado a penitenciaría provincial. Pero hasta el día de hoy siguen instalaciones del SAUCE. Gracias. 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 Gracias.